La música que está de moda Como la radio más divertida Tenemos toda la música que está de moda ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Y empezó el reto de moda! ¡Oye! ¿Y por qué te fue lo que pasó? ¡A mí me ha contado que fue un bravado! Entra a www.moda.com.p Y te muestra el cuadro de la música Y de la música que está de moda Precímenes rápidamente Y deja plan a todos aquellos que están en nada Así es que ya no sé el reto que ya está de moda ¡Ingresa ahora mismo! ¡Muy bien! ¡Me ha dado de moda! ¡Junto, dos, dos, tres! Y su cabello ya no lo es cordial Es lo que está dañado por dentro No es un sistema de construcción Con su pierna rónica que la distoria lo cree Y también es para que también se ve Para reconstruir el cabello por dentro Precuperando la estructura Gracias universidad a las nuevas las las leyes Gracias universidad es un precio del descuento por todos los medios de tabo hasta el 22 de octubre auspicia a médica televisión en el campo de Power BI FITBULL en Lima MIMA MADA MODA MODA 9 97.6 Preparate a bailar sin parar CON NICHE TAMBOL Desde el 6 de la tarde EN EL JUEGO DE MODA MODA 37 37 37 37 37 38 Aún nos vemos a todo el Perú Con la música que está de moda Mojo Moda te mueve